Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver un interesante reto geométrico. Concretamente es un reto geométrico en el que se está involucrado el cálculo de un área sombreada en color azul. El enunciado dice así. Las diagonales del rombo de la figura miden 8 centímetros y 4 centímetros. Calcula el área del recinto de color azul. Tenemos un rombo cuyas diagonales miden 8 centímetros y 4 centímetros respectivamente. Y el cual está inscrito dentro, en el interior de una hélice. Y se nos pide que calculemos este área. Bien, vamos allá. Vemos que el área de color azul será igual a el área de la hélice. El área de la hélice menos el área del rombo. ¿Recuerda? Esa es. Bien. Vamos entonces a calcular el área de la hélice. Área de la hélice es igual a pi por cada uno de los semiejes. Es decir, pi por este valor y por este valor. Concretamente, le llamamos... Vamos a llamar... A... 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 Y... B... Pero... ¿Pero cuánto valen A y B respectivamente? Pues A es la mitad de esta diagonal. Luego A vale la diagonal mayor partido entre 2. Bien. De igual manera B vale diagonal menor esta diagonal partido entre 2. La mitad. ¿De acuerdo? Tenemos que D vale 8, diagonal mayor, y la diagonal menor vale 4. Bien. Con estos datos... Tenemos que A vale 4, y B vale 2. Muy bien. Entonces... Tenemos... Que... El área... De la hélice... Es igual... A... Pi... Por... A... Por... A... Y por B. Así... El área del álice... El área del álice... Es igual... A... 8 pi... Bien. Y el área del rombo... Es igual... Es igual... A... Diagonal mayor... Por... Diagonal menor... Partido entre 2. Por tanto... El área del rombo... Es igual... Es igual... A... 16 centímetros cuadrados... Por tanto... Ya estamos en... Predisposición... De... Dar respuesta... A... La pregunta... ¿Cuánto vale el área del recinto de color azul? Simplemente... Sustituimos... Y... El área... De color azul... Vale... 8 pi... Menos... 16... Si queremos hacerlo... Centímetros cuadrados... Por supuesto... Si queremos hacer los cálculos... Pues... Cogemos... Un valor aproximado de pi... Al número de decimales que estimemos... Multiplicamos por 8... Y... Le restamos 16... Por dicho... 8 pi... Menos 16... Centímetros cuadrados... Eso es todo... Chicos... Nos vemos... En el siguiente vídeo... ¿Cuál es el... La...